Buen día. Se fue todo el mundo, más o menos. Queda Juanjo, Juanme y Maxi y yo. Vamos, vamos. Vamos en dos horas más o menos, pero hay que despertarnos, ayunar, estar ready, así que vamos a ver las canchas. Bueno, llegamos a la Rambla. Allá se ve el torneo por ese, ¿no? Es eso, allá que no se ve nada la GoPro, pero allá vamos de ahí, tipo palmeritas o... Bueno, venimos a comer acá. Y llegamos al torneo Costa del Pacífico. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Un saludo. ¡El cálculo! Un baile bajo, un charrúa que te vuela, vamos todos para abajo. Un baile bajo, un charrúa que te vuela, vamos todos para abajo. Vamos todos para abajo. ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 ¡Ama Marca! Ahora si estamos todos sanos y salvos, después de las turbulencias, tenemos todas las valijas pero falta una sombrilla, la sombrilla que compramos en Chile, que no aparece por ningún lado, no hay señal, y la sombrilla me parece que marchamos para ver, vamos a ver si aparece la sombrilla. Gracias por ver el video.